Cada día trayendo una cápsula de vida de la Palabra de Hashem, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Yeshua HaMashia. Él dijo, No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Escuchando el silbido del Rey y entendiendo nuestra identidad en Israel. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bien, gracias por estar escuchando esta cápsula de vida de el día de hoy. Si es tu primera vez, bienvenido a esta cápsula de vida. Y espero que puedas quedarte con nosotros para el tema del día de hoy. Para todos ustedes que vienen escuchando las cápsulas de vida en orden, en nuestro canal de YouTube de Radio Génesis, bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias también por permanecer, por estar aquí, por buscar la cápsula de vida todos los días. De verdad, esperamos de que sea de gran bendición para tu vida siempre. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Todos son interesantes, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de remover obstáculos. Eso lo hemos escuchado antes, ¿verdad? Pero siempre me gusta darle como un tipo de spin al temita para poder hacerlo un poco más interesante, ¿verdad? Libro de Marcos, capítulo 11, verso 20. La palabra del Eterno nos dice Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Yeshúa saliendo el día después de entrar en Jerusalén. ¿Se acuerda del día de Palmas? Esto es el día después, en ese mismo día aproximadamente. Entonces Pedro acercándose le dijo Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo a Yeshúa les dijo Tened fe en Adonai. Es cierto, os digo que cualquiera que digiere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Muy interesante, ¿verdad? Muy, muy interesante. Pensaba mientras estudiaba esta cápsula de vida del día de hoy, decía, ustedes saben que a mí me gusta decir eso de las reglas del reino, ¿verdad? Y mira que aquí hay otra regla del reino. Vamos a describirlas mientras vamos en esta cápsula de vida. Aquí va otra regla del reino. Porque si vosotros no perdonáis, o sea, para perdonar, para entender el perdón, esta es la regla del reino, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Ofensas, o sea, las cosas que le pedimos al Padre perdón en una base diaria, semanal, como sea. Yo creo que diaria debería ser lo correcto, ¿verdad? Pero mira lo que dice, si ustedes no lo hacen, tampoco vuestro Padre lo hará. Este versículo yo lo pensaba, mientras lo leía en mi Biblia, y decía, esto nos debería, esto debería frenar todo el mundo. Esto es como ir a 80 millas por hora en una autopista, y toparse con un sain que dice, el que no perdona, el Padre tampoco. Y mejor dicho, ahí pegar una frenada en la autopista, y hasta que no se arregle este problema, porque es no lo que lo dice. Dice, y cuando estéis orando, perdonad. O sea, aquí deberíamos todos frenar en seco y no poder seguir avanzando con nuestra vida espiritual hasta que esto no se arregle. Es como he escuchado a algunas parejas que dicen, nosotros no nos vamos a dormir, a descansar, hasta que no nos pedimos perdón, hasta que no estamos bien entre los dos, y hubo un problema durante el día, hasta que no haya, es lo mismo. Mira, y ni es parte del tema, pero tengo que introducirlo aquí. Qué importante, porque a veces como que, ay, si yo tengo alguien, algo contra alguien, y ahí lo tengo, y bueno, ahí veremos cuando lo arreglo. No, no, aquí dice que tenemos que arreglarlo lo más pronto posible. ¿Por qué digo lo más pronto posible? Porque dice, cuando estéis orando. O sea, si vas a orar, tienes que pedir perdón primero a la persona que has ofendido. No podemos vivir con amargura en nuestro corazón y para tratar de pedirle al Padre algo. Si tienes algo contra alguien, dice la palabra en el verso 25, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Y sabes qué otra pregunta nos deberíamos hacer? ¿Te la hiciste? Si no te la hiciste, te la quiero decir, la que me hice yo. ¿Cuántas ofensas entonces no nos han sido perdonadas por no perdonar a alguien? Y esto es algo muy espiritual, amados. Escúchalo muy bien. ¿Por qué? Porque cuántas personas conocemos que cargan un maletín lleno de falta de perdón. Entonces, otro cálculo del reino es por falta de perdón, si sabemos que hay alguien que dice yo no puedo perdonar, no puedo perdonar, significa que al otro lado de esa moneda hay una gran cantidad de ofensas. Esta es la regla que el rey está diciendo, Yeshua. El que no perdona, sus ofensas no son perdonadas. Importante, ¿verdad? ¡Wow! Impresionante. Cuando pedimos perdón, escuche muy bien, porque aquí nos está diciendo el perdonad a otros y el pedir perdón. Aquí está diciendo perdonad. Aquí es de que usted deja ir y también, por supuesto, hacer pases con otros. Pero el perdonad, así como nosotros queremos que el Padre nos perdone, tenemos que perdonar a otros. Porque si no, nuestras vuestras ofensas no serán perdonadas. ¡Wow! Impresionante. Bien importante, ¿verdad? Los obstáculos del tamaño de una montaña son parte de vivir en un mundo caído, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y vienen en todas las formas. Problemas económicos, conflictos personales, quebrantos de salud, etc. Yeshua dijo que tendríamos problemas en esta vida también. Eso es inevitable. Eso lo sabemos desde que Adán y la varona fueron sacados del huerto. Sin embargo, hay esperanza porque Él ha vencido al mundo. Cuando nuestros problemas parezcan aplastantes, Yeshua nos dice que tengamos fe en Él y que oremos. El pasaje de hoy es muy, muy especial porque parece ser una promesa genérica para todo lo que queramos, ¿verdad? Y lo usan muchas personas con este mismo sentido cuando no. Marcos 11, 24 nos dice y suena como si lo único que tenemos que hacer es recibir lo que pidamos y eso sea lo que sea. Pero este versículo no puede entenderse con independencia del resto de la Biblia. Consideremos dos requisitos muy, muy importantes. Primero que todo, Dios se ha comprometido. Escuche bien esta frase si está en este momento en su carro, va ahí en un bus, va caminando a su trabajo, va caminando, está en el gimnasio. Escúchelo muy bien, Dios se ha comprometido a eliminar únicamente aquello que obstaculice su voluntad. Importante, ¿verdad? Dios se ha comprometido a eliminar únicamente, únicamente aquello que obstaculice su voluntad. Ah, eso nos cambia todo el sentido de todo, ¿verdad? Porque cuando entendemos entonces este principio de que él está más interesado en su voluntad y no la nuestra, cambia todo el cálculo del hombre que dice que él es el centro de atención. porque verdaderamente el hombre hoy en día piensa que el mundo sin él se acaba. ¿Usted se imagina de esos hombres? No nos vayamos tan lejos, no nos vayamos tan lejos. Digamos hace 200 años, porque todavía hay gente de 100 todavía. Bueno, dependiendo, no dependiendo cuando nacieron siempre van a haber personas de 100. pero esos hombres que pensaban que el mundo sin ellos mejor dicho el mundo no iba a girar, el sol no salía, las estrellas no saldrían en la noche, no se reflejarían, la luna no se movería porque sin él o sin ella el mundo no avanzaba y hoy en día están debajo de tierra o en en alguna parte en el sentido de que si fueron cremados es lo que estoy tratando de decir, siempre tengo que aclarar porque las personas van a decir que está en el Sheol, está en un, calma, calma, calma mi gente, estoy tratando de dar un ejemplo y el mundo sigue, el sol sale, las estrellas en la noche brillan, la luna muestra su luz, los pájaros cantan y el mundo permanece porque este mundo no fue creado basado en nosotros, fue basado en su voluntad, en lo que él quiere porque él es el rey cuando nosotros entendemos este punto entonces verdaderamente podemos vivir una vida completamente diferente, verdad, pero el hombre automáticamente adentro de sí dice y es que quien se cree Dios, verdad, vamos, seamos sinceros, porque pensamos que nosotros somos más importantes, esa carne nos trata de dominar y nos trata de dominar y pensar de que somos más importante de lo que verdaderamente somos, somos importantes, claro que sí, todos nosotros somos importantes para el rey, pero somos más que Dios, no, claro, todos automáticamente ahorita que escuché ese no, todos decimos no, pero porque entonces hacemos lo que queremos, ah, porque es el pecado adentro de mí dice el apóstol Shaul, verdad, no le echemos la culpa al pecado como si fuera una persona extra dentro de nosotros, no, somos nosotros, es nuestra carne, es nuestra mente y que decidimos decir sí, porque también el hombre es muy fácil a echarle la culpa a otra persona, verdad, no, es que yo estoy así porque esta persona me hizo a mí algo, o yo caí porque él, porque ella, porque esto, no, 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 mi culpa también, seamos honestos, mi culpa, mi culpa, mi culpa también, pero bueno, regresemos, Dios se ha comprometido a eliminar únicamente aquello que obstaculice su voluntad, Yeshua es nuestro ejemplo fundamental de esta verdad, Yeshua, Jesús, para las personas que no entiendan ese tema, cuando se enfrentó a la posibilidad de morir en una cruz para llevar el pecado de toda la humanidad, ello pudo haberle parecido una montaña que había que quitar, se acuerda de sus oraciones, se acuerda, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Abba, tu voluntad, el plan perfecto desde la creación del mundo, el que tú hiciste, el que tú formaste, que se haga tu voluntad, y cuán grande es para el hombre, para nosotros, yo cuando hablo del hombre no estoy hablando de que yo sea un ángel que huelo en la noche, no por favor, estoy hablando del mundo, el hombre, el hombre, mujer, el hombre, el Adam, entender este punto, que no se trata de nosotros, se trata de él, se trata de su voluntad, por eso nosotros tenemos que verdaderamente ser verdaderos adoradores, si las estás escuchando, estas cápsulas de vida en orden, la última cápsula de vida, hablamos acerca de eso, hablamos de ser verdaderamente verdaderos adoradores, si no las estás escuchando en orden, te invito para que veas este proceso en el cual vamos a estar llevando, hay personas que desde el muy principio, el 2016 aproximadamente, vienen escuchando estas cápsulas de vida y vamos en un proceso, yo voy madurando, estas cápsulas de vida van madurando y juntos vamos creciendo, que no se haga nuestra voluntad, sino la del rey, ese es el principio correcto de nuestra vida, y muchas personas dicen, pero eso es difícil, como se hace eso, bueno, viviendo una vida de entrega al rey, diciendo no a las pasiones del mundo y diciendo si a la palabra del eterno y parando de colocar excusas, no, es que yo no conozco nada de la biblia, como voy a buscar, no, 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 todo el que le busca, le encuentra, no hay excusa para no vivir una vida basada en la voluntad del rey, por eso, cuando nosotros entendemos la voluntad del rey, o sea, en el sentido de orar bajo su voluntad y no la nuestra, como el mismo padre nuestro, no lo dice, muchos principios cambian en nuestra vida, todo lo que pasa en este mundo, amada, yo sé que ustedes conocen todos estos principios, pero toca recordarlos, todo lo que pasa en este mundo, no pasa por accidente, todo está basado en la voluntad de él, y esto es profundo, y lo voy a leer una vez más, Dios se ha comprometido a eliminar únicamente aquello que obstaculice su voluntad, su voluntad perfecta, y tengo que darte un descanso porque es que este siguiente tema que voy a tocar, el parte número dos es muy fuerte, él está, él está enfocado en su voluntad, es su voluntad y no la nuestra, él es el rey, nosotros somos sus siervos, listos para el punto número dos, porque este es fuerte, este es fuerte, muy fuerte, debemos también asegurarnos de que no seamos el obstáculo en el plan de Dios, ay papá, ahora sí que se puso buena la cosa, escríbanme a mi página de Camilo Alfaro como se dice en su país cuando algo se pone así como que muy a fuego o en los comentarios aquí en el video de YouTube de Radio Génesis de YouTube de Radio Génesis colócame esta parte ahí en los comentarios mientras estás escuchando ay papá esto se puso bueno a ver cómo se dice en tu país de dónde eres de tu ciudad de tu pueblo de tu rancho escríbeme ahí debemos también asegurarnos de que no seamos el obstáculo en el plan de Dios porque una vez número uno Dios se ha comprometido a eliminar únicamente aquello que obstacalice su voluntad un principio fuerte verdad wow será que el eterno me puede eliminar si me conformo si me conformo al mundo y no voy con su voluntad bueno él nos ama pero su voluntad es perfecta y su plan será lo dice los salmos su plan será hecho él lo declara él lo hará el señor Yeshua señala en Marcos capítulo 11 verso 25 y 26 que un espíritu no perdonador rompe nuestra comunión con el rey lo cual obstaculiza nuestras oraciones tenemos que conformarnos a su plan y no el nuestro amado amada que me estés escuchando en el día de hoy joven que me estés escuchando en el día de hoy ay como como llevarle esta esperanza al mundo a veces uno se frustra verdad tratando de que el mundo entienda este principio es es impresionante yo a veces le oro al padre que que hacemos que es como si uno viviera en otro mundo y si somos apartados vivimos en un nivel completamente diferente en un plano completamente diferente del futuro de la vida sabemos que no somos de este mundo que no nos conformamos a este mundo pero como hacemos que podamos al menos escúchame bien yo sé que a ustedes todos nos pasa eso al menos tener una conversación con otra persona que la otra persona entienda porque es que a veces es como que estuviéramos hablando completamente diferentes y digo todas estas palabras para poder entender a cada uno de nosotros nuestro pensamiento pero al punto espiritual al que regreso es que la verdad es que no podemos claro tratamos de tener amistades y todo eso pero amado por más que tratemos hasta que la persona no comprenda el ruaj no nos selle será imposible honestamente será imposible este mundo necesita entender estos principios del reino eso lo sabemos verdad pero lo que te estoy tratando de decir es cuánto aún más nosotros porque si estamos debajo de convenio estos principios tienen que ser claros en nuestra vida en nuestro ser nuestra primera reacción ante un obstáculo debe ser preguntarle al rey padre hay pecado en mi vida estoy siendo un obstáculo para tu voluntad y verdaderamente yo te invito que después de escuchar esta cápsula de vida del día de hoy te comiences a preguntar aún más aún más aún más padre tu voluntad tu voluntad cuál es tu voluntad cuál es tu voluntad padre en todo yo te estoy hablando hasta en las cosas más pequeñas pregunta cuál es la voluntad del rey mis peticiones lo que estoy orando armonizan usted sabe que es armonizar verdad cuando una persona canta en el mismo armonizar será que nuestras oraciones armonizan o llevan un gallo por allá un canto f menor no sé no sé estamos armonizando con la oración con la voluntad del rey porque sólo entonces podremos pedirle con confianza verdaderamente lo que tenemos en nuestro corazón y que le queremos pedir a él por eso nuestras oraciones siempre deben terminar el mismo no lo dijo que se haga tu voluntad y no la nuestra mis amados muchísimas gracias por estar en esta cápsula de vida del día de hoy espero que puedas escuchar una vez más que la puedas compartir con otras personas copia el link allí en youtube envíaselo por whatsapp a muchas a muchas personas para que este principio de la cápsula de vida del devocional pueda llegar a más personas que el eterno les bendiga déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a adonai shalom shalom la palabra de hashem es viva y verdadera esperamos que la semilla del día de hoy dé fruto en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en yeshua ha mashia a que te ve ve